Te noto angustiada, dime qué te pasa, tenemos que hablar Toda esa costumbre que hoy nos envuelve, nos hace fallar Claro que tropiezo y que me equivoco, siempre fue así Estas son palabras que te habla un tonto, para no sufrir Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, qué es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, qué es lo que harás ¿Qué tendrá tu amor? Que vuelvo a tus brazos ¿Cómo puedo hacer para poder lograrlo? Todo lo intenté, pero no lo consigo Y vuelvo a tu abrigo Tal vez es mejor dejar de intentarlo Darme por vencido, morirme a tu lado Es mejor así, ya no podré lograrlo Y tú lo tienes claro Dame una respuesta, una salida Y ábreme las puertas Debo volar lejos con mi vida Y ya no rendir cuentas Porque he nacido libre como el viento Y debes entenderlo Es esto lo que siento Sabes amor, soy un buen hombre Y sé muy bien Que tú lo sabes Tú sabes Nunca fallé En nada Dime por qué Me fallas Me fallas No sé qué fue que no te gusta Siempre buscando alguna excusa ¿Por qué no dejas de esquivarme? Termina aquello que empezaste Enfrenta todo este momento Que necesito liberarme Mirar en nuevos horizontes Debo aprender a valorarme Quiero que me mires a la cara Y con tu mano en el pecho Que me pidas que me vaya Y que me sumerja entero A vivir en los recuerdos Los recuerdos de una vida que pasaba Dame la esperanza de un niño O mentime como anoche Recibiendo mi cariño Tú me dejarás desnudo Ante el mundo y muy solo Recordando lo que añoro Oh, vete Vete y no vuelvas Vete Vete que me cuesta y duele Ya no espero más por verte La suerte que tú creas Nada es sin esfuerzo Tuve una visión Que me llevo a todo eso Vivo subiendo escaleras Pero la cima se aleja Todo parece el destino Igual yo sigo y sigo y sigo Y sigo Y sigo Vete que me llevo a todo eso 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 Vete que me llevo a todo eso